Vemos aquí también al diputado de la bancada independiente, Raúl Fernández, a quien hemos conversado desde tempranas horas de la mañana. Usted mencionaba alguna preocupación, sobre todo con el tema de la papeleta. Bienvenido. Muchísimas gracias por la oportunidad. Así es. La sorpresa de hoy fue que cuando buscamos nuestras casillas y nuestro distintivo, salió con un color totalmente diferente, al que nosotros habíamos mandado al Tribunal Electoral hace más de dos años, con un pantón, con un número que identificaba claramente este color. Pero hoy vemos que es un color lila. Pero de todas formas vamos a lograr esa asamblea independiente a la que tantos aspiramos. Este cambio no se lo hicieron a ningún partido político, ni a ninguna otra lista de postulados a diputados. Siempre contra los independientes. Pero no nos dejaremos. El ciudadano vota de manera informada. Vota por su candidato y vota por una asamblea independiente. Diputado Fernández, confía de igual forma en la transparencia en el transcurso de los comicios hasta las cuatro de la tarde, que serán las urnas, y también cuando se dé ese escrutinio por parte de la Junta. Lo que más tenemos que cuidar es nuestra democracia. Y hoy vimos en todo el circuito mesas que eran las nueve de la mañana y no estaba su directiva para abrirla y que los ciudadanos pudieran ejercer su voto. Eso es parte fundamental para que exista democracia en un país. Esperemos que el escrutinio sea no con la mayor, sino con la total transparencia y que se cuenten todos y cada uno de los votos para determinar quién ha ganado las elecciones. Diputado, usted busca la reelección, el motivo que hace esta aspiración y también de llegar nuevamente a la Asamblea. ¿Cuál sería el elemento que marque la diferencia? Yo creo en regular la reelección indefinida de los diputados a máximo dos periodos. Como siempre lo he dicho, desde la elección pasada, creo en la curva de aprendizaje. Si logramos tanto cuatro diputados independientes, estoy seguro que con experiencia y muchos más diputados independientes lograremos muchas más cosas, sobre todo el tan anhelado cambio al reglamento interno de la Asamblea Nacional.